El exceso de ruido generado por antros y bares de la capital será puesto en regla de la mano de la dependencia de fiscalización, ya que el alcalde ha dado órdenes de ser firmes con la aplicación de la norma para regular los decibeles, ya que la ciudadanía sí se queja del problema. Así lo aseguró Juan Carlos Delgado Zárate, director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. La asignatura que sigue es esta efectivamente del ruido. El presidente municipal nos ha dado instrucciones ya muy concretas de poder mesurar, de poder poner en orden esta cuestión que sabemos que ha alejado habitantes del centro histórico, que muchos de los que quedan ahí no pueden dormir con las implicaciones que tienen que ver con afectaciones a la salud y es la asignatura que vamos a tocar en próximos días. Posterior a las revisiones y aplicación de la norma, el director adelantó que para Cervantino deberán recorrer Guanajuato para poner orden, a quien reincide y no acata, la orden de bajar el volumen, por lo que con multas y posible cierre definitivo de negocios, es como procederán según sea el caso. En tanto, fiscalización también llevará este acompañamiento. Estar allí en la calle, estar allí en las negociaciones y bueno, pues los que sean incidentes permanentes, bueno, pues aplicar lo que corresponde, dentro de lo cual no descarto el cierre definitivo de algunas negociaciones, las multas previas desde luego y bueno, pues sabemos que la actividad económica es importante, pero pues no puede estar por encima de la salud y el bienestar de los habitantes. Al terminar, Delgado Zárate afirmó que las quejas sobre el ruido de los antros es recurrente y en efecto, es necesario aplicar la norma. No obstante, si los decibeles no se exceden, no se puede hacer más que una recomendación a los establecimientos. Son recurrentes, son recurrentes los reportes, las quejas de ciudadanos. Tú sabes que también hay dos agrupaciones asociadas justamente para poder atender ese tema. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Hay una norma que te señala un nivel máximo de decibeles y esa es la que hay que respetarla. También te digo que a veces nos llegan reportes de ruidos que no son excesivos, que están dentro de la norma y bueno, pues esos tendrán que permanecer. La norma se hizo pues justamente para eso, ¿no? Pero sí son recurrentes los reportes, las quejas de los ciudadanos en el sentido de ruido que es excesivo. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chavuel Mendoza.